hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo a lo largo de este mes de septiembre para ti signo de libra y bueno pues antes de comenzar déjenme agradecerles porque ya casi somos dos mil suscriptores muchas gracias a todos los que a todos los que se suscribieron a todos los que le dieron clic en la campanita y a los que todavía no lo hacen pues los invito a que lo hagan para que no se pierdan de la energía de lanza de luz cada mes cada semana cada día que yo empiece a subir vídeos me gustaría que me dijeran de qué les gustaría que se hablaran en los vídeos para que también podamos cambiar un poquito y no sea solamente horóscopos no te invito a que si tú quieres alguna consulta personalizada si deseas alguna consulta personalizada ampliar esta información que se te da para este mes si requieres alguna sesión de reiki de sanación de sentimientos de emociones alguna sesión de angeloterapia alguna limpieza energética me puedes contactar vía facebook estoy como tienda esotérica lanza de luz aquí les voy a dejar el link para que me puedan contactar y podemos agendar una consulta esto puede ser a distancia o personalizada si se encuentran aquí en la ciudad de méxico y bueno pues ahora sí vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo de este mes de septiembre para signo de libra aquí en tu futuro inmediato signo de libra te dice el universo que hay una persona que está a tu lado que es una persona que actualmente está muy energético hay una persona muy energética en la cual pues te controla no te controla pero es por tu bien es porque pues ve en ti mucho potencial entonces está ahí como controlándote yo veo más que es tu jefe así que no te pongas como al tú por tú no transmitas energía de suponer que es en contra tuya no lo está haciendo porque sabe que tienes mucho potencial y entonces es la manera en la que él te pueda guiar es un hombre muy noble pero también es muy enérgico aquí te dice el mensaje de los ángeles signo de libra para este mes de septiembre que confíes confía en tu inteligencia confía en que el universo está de tu lado y todo va a ser de éxito y de prosperidad tienes las armas necesarias para salir adelante en la vida signo de libra eres una persona muy consciente y muy capaz eres una persona que siempre trata de nivelar sus emociones obviamente dependiendo de su ascendente y descendente zodiacal pero en general bueno pues la balanza te caracteriza siempre estás como buscando una mediación de vida para que las cosas estén a gusto y tranquilo en lo que se desenvuelve así que para este mes el ángel de la confianza te va a estar acompañando déjalo entrar en tu vida háblale dale la bienvenida dile que sea él el que ponga esa confianza para que todo lo que tú hagas se pueda llevar a cabo con éxito y con prosperidad de la mejor manera en el trabajo en el dinero en el negocio pues te vuelve a salir el rey de el rey de bastos el cual pues te dice que es un hombre enérgico es un hombre noble pero pues muy enérgico el cual te va a estar poniendo ahí como algún freno para que no te desemboques no para que no te salgas como del del carril como se le puede decir aquí en méxico es una persona que te va a guiar así que tenle confianza no te ponga no te muestres como agresivo o a la defensiva con esta persona porque está buscando un beneficio para ti en la cuestión laboral en la cuestión del trabajo en la cuestión del negocio ok para este mes de septiembre te dice el universo en la cuestión del amor no seas avaro no seas avara con tus emociones comparte el amor el amor no nada más es con tu pareja no el amor es con con toda la gente que te rodea con tu pareja con tus amigos con tu familia con la gente que conoces día a día comparte ese amor comparte esa luz que tienes para que puedas hacer una sociedad de convivencia lo mejor posible llena en donde se muestre lo que es el amor la comprensión la tolerancia y el respeto todo esto lo tienes que vivir primero para ti y después poderlo compartir con los demás si en ti no hay amor comprensión tolerancia y respeto pues no lo puedes compartir con los demás así que yo te invito a que este mes de septiembre te metas en lo que es la oración la meditación para que pues empieces a canalizar esa energía de la mejor manera ok y bueno pues en tu mensaje de vida de los cuatro acuerdos de vida te dice sé impecable con tus palabras ten mucho cuidado con las palabras que manejas con lo que decretas las palabras son hechizos son fórmulas de hechizo son fórmulas de energía que pueden modificar o alterar las emociones de tu día a día ok hay una frase que yo se las voy a estar compartiendo a lo largo de estos días a partir de hoy que dice ten cuidado con lo que piensas porque lo puedes decir ten cuidado con lo que digas porque lo puedes sentir ten cuidado con lo que sientas porque lo puedes vivir y si lo vives vas a cambiar tu estado emocional y pues todo lo que te conlleva no si tú te la pasas quejándote todo el tiempo si te la pasas peleando discutiendo en esa energía así va a ser tu vida pero si empiezas a pensar de forma positiva de forma de éxito y de prosperidad pues eso es lo que vas a tener dice manifiesta tus verdaderas intenciones nunca te quedes con algo siempre expresa habla lo que realmente tengas quieras hablar no te quedes con las ganas de externar lo que tú estás pensando por muy tonto que te llegue a aparecer no aquí te dice yo te sugiero que este mensaje le tomes una captura de pantalla o lo anotes en una hoja y lo pongas en el lugar en donde lo puedas ver todos los días al despertar y sea como tu lema para este mes de septiembre dice sea cual sea el lenguaje que hables intenta expresarte siempre con las palabras todo lo que sueñas lo que sientes y lo que realmente eres puede expresarte expresarse por medio de las palabras aquí está tómale una captura de pantalla o bien anótalo en una hoja para que lo puedas tener como base durante todo este mes de septiembre ya que de eso se enfoca este horóscopo ahora vamos con los puntos de la suerte en tu vida tu día de la suerte aquí tu día de la suerte te dice que es el viernes no perdón tu día de la suerte es el jueves aquí el día de la suerte es el jueves recuérdalo muy bien libra tus días de la suerte son los jueves esto lo puedes ir complementando con los días de la suerte de los horóscopos semanales pero este mes tu día es el jueves y ahí pues lo puedes ir como complementando con lo que te salga tu hora de la suerte es a las 12 del día tu color es el azul el morado en cualquiera de sus tonalidades y tu número de la suerte es el 124 ese es tu número de la suerte para este mes signo de libra así que disfruta tu vida yo en verdad te deseo libra que este mes sea de éxito sea de prosperidad aparte es tu mes es es el mes de tu cumpleaños es el mes patrio si vives en méxico claro es un mes de mucha feste para festejar no entonces agárrate de esta energía de festejo agárrate de esta energía de luz de vitalidad de nuevo año de nuevo comienzo para que las cosas en tu vida cambien a tu favor y obviamente pues a favor de todo de todo tu entorno yo te invito a que este mes vivas con la energía de la comprensión tolerancia y respeto para ti y para los demás así que bueno pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima